Música Música y y y y y y ¡Comenzamos! ¡Échale los niños y saldamos! ¡Arriba la fiesta con la baleza! ¡Agrito! ¡Ese grito, muchachos! ¡Ese grito! ¡Arriba los mujeres! ¡Arriba la fiesta con la baleza! ¡Sí, señor! ¡Abre de viejos! ¡Abre de viejos! ¡Abre de viejos! ¡Abre de viejos! ¡Hay que disfrutar a lo máximo, muchachos! ¡Hay que divertirse desde la tarde! ¡Hay que tomar en cuenta que esta fiesta solamente dura hasta que se acaba! Tres días nada más Y a él adelante A seguir echándole ganas Que hoy estamos festejando adelante Aquí con toda la gente del municipio Y ahora vamos a tener bienvenida A los grandes amigos De la vida de San Pedro De la gente De el sector llano De la vida de San Pedro Y todo, todo el municipio de San Pedro Que nos va a presentar en esta fiesta De la maestra Májate muchachos Ese aplauso del público Ese aplauso Se van a aplaudir familia Se van a aplaudir Eso es todo Desde acá desde la sombrita Desde el caloncito Se van a aplaudir Májate muchachos Ese grito El aplauso El aplauso Sigamos aplaudiendo Ese es el ambiente Que va a ponerse conmigo La maestra hoy A la fiesta canavalesca Májate muchachos Májate muchachos Y se grita muchachos Ese grito Ese grito Y se grito A la fiesta Ese grito Hoy gritamos de alegría Hoy le vamos a poner A la fiesta Hoy vamos a decir Que es Estamos acompañando A todos los pasantes De ese grito Que es la mano Arriba con la fiesta Muchachos Saludos a la fiesta Arriba con la fiesta La maestra De el puerto Arriba con la fiesta Arriba con la fiesta Arriba con la fiesta Arriba con la fiesta Y se grito Esa grito Esa grito Esa grito Que se escuche Arriba Arriba Muchachos Arriba Con los bailadores Gracias A la fiesta Siento un poquito De calorcito Pero ahí está El ambiente Hoy queremos Que en esta gran tarde Se la más se ve Conmigo A todos los visitantes Que nos acompañan Los que van de paso Los que vienen llegando Los que vienen Esa muchachos Hay que hacerlo Por ahí Hay que hacerlo El relajo Por qué se trata Vamos a convivir En Cana En esta fiesta Que en la bolesca Antes que nada Agradecemos A los compañeros músicos Que hoy están trabajando En la bolesca En la bolesca